...grabar en mi casa o en la casa de algún amigo, no delante de tanta gente y así, pero salió muy bien, el videoclip es muy bueno, es muy perro, la canción es muy buena, es pegajosa, que es algo que yo quería hacer, más que una, o sea, si la canción tiene tiradera y tiene tiradera dura, probablemente el 60% de la canción sea tiradera o el 70% y el 30% sea una parte pegajosa para que se nos quede a todo el mundo en la cabeza. ¿Tú la escribiste? La escribimos entre tres personas, yo, Rodecel y Jaime. El detrás de cámara se va a subir al Juaniquilador, a mi canal secundario, en dos días, ¿ok? Se sube en dos días al canal secundario y nada más, amigos, ahí van a poder ver un poquito de cómo fue el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa les cuento? Hablando de lo de la ayuda, el miércoles, efectivamente, hablando de lo de la ayuda, hay gente que ya está desmeritando lo que hice sin siquiera haberlo visto porque me ayudaron, amigo. A Sprint también le ayudaron, a Bad Bunny también le ayudan, a Bizarrap, Bizarrap le ayuda a alguien, cabeza de huevo, estúpido, incompetente. Todos necesitamos ayuda, también te digo y lo dije ayer. Si Sprint y yo hubiéramos hecho una canción solamente con nuestras manitas, lo que hubiera salido serían unos bodrios asquerosos, algo que no escucharía a nadie ni a putazos. Y esto es real. Afortunados fuimos de tener la ayuda de Rodecel y de Tortita, que son muy buenos en lo que hacen. Afortunados fuimos. Pero si no, nos salen unas cosas que nadie iba a escuchar. Gracias a la ayuda que precisamente ambos hemos recibido, es por eso que tenemos los dos unos tremendos temones. Que hay que ser realista. El de Sprint es un temón y ustedes en ya menos de una hora me podrán decir si el mío también lo es. Para mí lo es. Mis huevos dicen que Simón. ¿Qué otra cosa les podría contar, amigos? ¿Qué otra cosa les podría contar? Bueno, básicamente vamos a hablar un poquito de cómo se le hará dinámica ahorita para los que están llegando apenas. Ahorita empezamos directo normal, vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poquito de la canción, vamos a hablar un poquito de lo de los Oscars, que también está muy bueno. Y luego de eso, a las 3 en punto de la tarde, reproduzco la canción aquí en Twitch. Ustedes, los de Twitch, que son los más reales, los más reales imposibles, son los primeros que van a ver la canción, ¿ok? Tan pronto se termine el video aquí en el directo, la canción estará pública en mi canal principal, ¿ok? Mi canal principal, pues igual que mi nombre de acá, tal vez alguien nunca lo haya visto, es igual. Y nada más, amigos, es básicamente Spotify. Spotify va a tardar unos 2, 3 días más, ¿ok? Sí estará en Spotify, quiero confirmar además que la cuenta que hay verificada mía no es mía. No entiendo cómo Spotify ha verificado a alguien llamado Juan S. Guarnizo, que no soy yo. El día de ayer Rodesel me lo comentó, me dijo, oye, hay alguien que se llama Juan S. Guarnizo, eres tú? Y yo dije, no, no entiendo qué pasó ahí, no pasa nada, lo solucionamos. Pero cuando Ratio ya esté en Spotify, lo publicaré yo en Twitter, lo publicaré en Instagram y también en la descripción del video. Si ahorita a las 3 y 5, 3 y 3 de la tarde entran al video en el canal de YouTube, dice, escucha Ratio en Spotify y dice próximamente. Pues donde dice próximamente, en unos cuantos días ya estará el link oficial de la canción, ¿ok? Es un poquito más tardado porque Spotify te tiene que checar, que no tengas nada con copyright, que obviamente sea algo que se pueda escuchar en Spotify y así. Entonces, nada amigos, ¿qué otra cosita les puedo contar? Eh, pues por ahorita nada, si quieren hacer preguntas, hagan preguntas de la canción, de cómo fue el proceso. Obviamente no voy a decir nada en específico de la canción hasta después de verlo. De hecho, el día de mañana voy a aprender temprano con un poquito de George Chatting, hablando ya solamente de la canción, haciendo una reacción a ella, contándoles cositas, viendo unas cuantas fotografías de todo el detrás de cámaras con ustedes. Videos no, porque el video lo voy a subir al canal secundario, ya luego lo vemos y reaccionamos. Y hablamos ayer con Sprint de hacer una llamada en algún momento del día y hablar un poquito de las dos canciones, de cómo salieron las cosas y básicamente pues yo lo vería como un cierre de lo que es el primer capítulo de esto, que es simplemente algo muy divertido, es un mami y se acabó. Entonces, nada, muy probablemente mañana hagamos llamada con él, hablemos con él un rato y ya está. Ahorita pues vamos a leer preguntitas, vamos a hablar de preguntitas y continuamos. A ver, dice, ¿te gustó la experiencia que tuviste haciendo la canción? Un vergo. Es muy divertido. Además, obviamente, pues, yo la neta es que les voy a contar toda la historia que más o menos la gran mayoría ya se la sabe. Cuando Sprint saca su canción, yo unos cuantos días antes ya había hablado con Rodecel, yo ya había tenido la idea. Entonces, le había hablado a Rodecel, pero como que lo hablamos así como lo típico que hablas con un amigo de hay que hacer esto y al final, pues, nunca se ponen las pilas, pues, fue básicamente lo mismo. Cuando Sprint saca la de acá zapete, yo ese mismo día le escribo a Rodecel, las cosas se salieron un poco de control y se nos adelantaron. A ver, es que quiero ver si tengo la nota de voz. De hecho, me acaba de mandar una nota de voz Rodecel, voy a escucharla un segundo, ¿ok? Nada, deseándome suerte. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, el mismo día que Sprint sube la canción, yo le mando una nota de voz a Rodecel y le digo, las cosas se han salido de control, hay que ponernos pilas. Y estuvimos hablando poco más de dos días, yo creo que un día y medio, y al día y medio le dije, listo, ya tienes tus vuelos para Monterrey. Y llegó como dos días después. Básicamente todo. Además, fue un proceso muy rápido, ¿sabes? O sea, me gustaría algún día volverlo a hacer, pero de una manera un poquito más calmada. ¿Por qué? Porque obviamente teníamos la presión de que entre más tardáramos, más el mame iba a pasar, ¿sabes? Hay que mantener vivo el mame. Y básicamente, pues, eso fue la experiencia, pero tenemos que sumarle que mi experiencia fue distinta en el momento en el cual yo tenía que hacer una canción contratiempo. O sea, yo le dije a Rodecel, yo no sé cómo, porque Rodecel, para quien no lo sepa, vive en Costa Rica, Jaime igual. Entonces yo les dije, yo no sé cómo, pero tenemos que sacar una canción en máximo una semana y media. Y dicho y hecho fue una semana y cuánto. Una semana y media, precisamente fue, ¿no? Lo que fue el proceso de hacer la canción, creo que todos nos la pasamos muy bien. También disfrutamos mucho el hacer la canción, en hacer el videoclip también. Quiero también aclarar unas cuantas cosas. ¿Por qué Sprint saca una canción de repente y yo hago posteos durante una semana acerca de la canción? Que de hecho ni siquiera fue. Los posteos fuertes de la canción fueron a partir de antes de ayer, que era cuando ya había yo mostrado el nombre de la canción y la portada. ¿Por qué lo hago yo así? No porque tenga que demostrar algo. Yo lo hago así porque es mi manera de hacer las cosas y siempre lo he sido así. Y Y Gracias por ver el video.